para instalar una banda la banda de la banda del alternador al cigüeñal aquí se la quitaron pero no la pusieron yo solo la voy a poner van a ustedes ponerla acá en el cigüeñal ahí están y luego van a aflojar este tornillo que está de lado esto esto una vez que lo aflojen van a aflojar también el tensor el tensor es el que restira es el que restira el alternador tanto lo restira como lo afloja aquí el tornillo lo estoy aflojando quizás por ahí con la mano quizás lo estoy aflojando para que baje el alternador hacia abajo si ustedes se fijan lo que salió yo nomás lo puse para abajo el alternador bueno este este esta esta banda es la de es la del alternador y la del compresor y la del compresor ahí y ya está en el cigüeñal ahora como ya aflojamos este ahora vamos a meter la banda ahí debe estar bien derechita acá en el compresor debe estar también entonces aquí lo que vamos a hacer ahora vamos a apretar este tornillo como lo vamos apretando vamos a ir estirando la banda ahora si ahora si voy a poner el rache ahora si ya me va a costar más trabajo va a estar más durito esto es apretando el tornillo aquí ustedes la van a restaurar más o menos al tanteo que no refiene banda porque no está apretada resina este es un motor 3.3 Toyota Sienna 2005 ya cuando se sienta ya cuando se sienta duro el tornillo aquí estoy chocando la banda aquí la banda no queda muy le falta todavía no sirve para la guitarra también no debe estar muy apretada porque la acaba muy pronto yo voy a apretar el que va del lado que viene siendo este a ver no 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 este es apretado ahora este de lado este es 14 y ahí está ya instalada la banda bueno pues esto es todo